Hola a todos, en este vídeo vemos un comprobador de diferenciales básico. Ya veíamos prácticamente lo mismo en un vídeo anterior dedicado al Checker 2.1, donde en el comprobador de tomas de enchufe también teníamos el comprobador de diferenciales. Seleccionábamos en qué terminal de los dos teníamos la fase o el neutro, mediante un computador elegíamos uno o el otro, pero teníamos un botón de test donde no saltaba el diferencial y un botón de salto donde provocábamos el salto del diferencial. Pues por qué no hacer algo todavía un poco más sencillo, más básico, con el mínimo número de componentes posibles. Este ya era muy sencillo, pero aún así vamos a ver sencillamente lo que hace el circuito. El circuito se compone de un terminal, una resistencia de 10k ohmios, medio vatio, un pulsador normalmente abierto y una pinza de cocodrilo. Según donde tengamos la fase en nuestra toma de enchufe, conectamos con la toma de tierra, pulsamos y provocamos el salto del diferencial. Claro está en instalaciones donde tengamos diferencial, como serían las españolas, europeas y demás. Hay algunos países que el tema del diferencial no lo tenéis en vuestras instalaciones eléctricas, en vuestros cuadros. Como complemento a este, para no repetir el vídeo, lo que hago es incluirle una mejora en el mismo, que es esta, y es el colocar una lámpara de neón para identificar claramente en cuál de las dos tomas tenemos la fase, para directamente, una vez encendida la lámpara, comprobar dónde estaría la fase, provocar mediante el pulsador el salto del diferencial. Pues nada, dicho esto, vamos a ver el montaje de todo el conjunto. Se basa tan solo, lo que he comentado, en una clavija, una toma de enchufe sacada de una clavija vieja que tengáis, una resistencia de 10K ohmios, que sería esta, un pulsador normalmente abierto, una lámpara de neón, de los muchos modelos que hay, con resistencia interna, ojo, solamente la lámpara de neón no nos sirve, sino de ser una que lleve resistencia interna, las típicas lámparas piloto ya la llevan, en eso no hay problema, y una pinza de cocodrilo. Para contener todo el conjunto, he utilizado un bote, uno no me dieron en la gasolinera, para el regalo de líquido limpia para brisas, un botecito pequeño, al mismo le he realizado una pequeña apertura en la parte posterior, y un pequeño agujero en la parte del tapón, para pasar un tornillo y sujetar un cable. Pues nada, vemos el montaje, que veréis que es extremadamente simple. El cable, sujetaremos el cable con la punta de prueba, con el terminal, ahí ya lo tenemos fijado, pasamos el cable a través del bote, ya previamente le tengo colocado el cable con la pinza de cocodrilo, el mismo lleva un nudo en el interior, para que el cable no se salga, para que quede fijo, pasamos el cable, lo insertamos por la parte posterior, ya tenemos montada la puntera, y ahora ya es realizar las conexiones. Para mayor facilidad del conexionado, lo que he hecho ha sido utilizar regletas de electroidista, ya tengo la resistencia previamente soldada al pulsador, uno de los terminales sellado con termo retráctil, para que no haya problemas de cortocircuito, y nada, pues tan solo tenemos que hacer la conexión de color con color. Primero conectaremos los dos cables amarillos, de la lámpara de neón, y la pinza de cocodrilo, y a posteriori conectaremos los otros dos negros. Insertamos los dos en la regleta, apretamos la misma, claro que si no tenemos regletas, podemos hacer el conexionado con soldaduras, no hay ningún problema en hacerlo, las regletas son únicamente para poder montar y desmontar fácilmente el conjunto, y los otros dos cables negros, el de la lámpara de neón, y el que uniría con la resistencia, los llevamos al extremo de la resistencia. Unimos los mismos, insertamos, sujetamos, se aprietan, y ya con todo el conjunto unido, comprobamos que los cables hayan quedado perfectamente conexionados, tal como veis, ya tenemos el conjunto montado, tan solo insertamos por la apertura posterior, todos los elementos, colocamos, y ya tenemos nuestro comprobador listo para utilizarlo. En un próximo vídeo, veremos el uso del mismo, que es extremadamente sencillo, tan solo nos conectamos a una de las dos tomas de nuestra toma de enchufe, una de las dos clavijas, comprobamos que la luz se encienda, que tengamos la fase, conectamos previamente la pinza a la toma de tierra, insertamos, vemos que la luz se enciende, y en el momento que se enciende, tenemos la fase detectada, pulsamos, y provocamos el salto del diferencial de la vivienda. En el otro terminal, en el neutro, por mucho que pulsemos, no provocamos ningún salto. Pues nada, espero que os haya gustado, la extrema sencillez de este diseño, o de este montaje, mucho más manejable que el anterior que veíamos, más pequeño, y igualmente útil para comprobar diferenciales. En el próximo vídeo, vemos la prueba práctica de unismo. Un saludo para todos.